¡Hola! Yo soy Juan Carreño y esto es Project Scene Investigation. Bienvenidos. El equipo PSI quiso aprovechar estas fechas de culminación de procesos para hacer un recuento de los resultados obtenidos en el desarrollo de su investigación. Veamos. En el 2013, PSI Project Scene Investigations llegó a municipios como Paratebueno, Medina, Cáqueza y Fusagasugá, donde se evidenció los buenos resultados que arroja para el proceso de aprendizaje el que el grupo esté al tanto del modelo formativo bajo el cual se capacita la aprendiz cena. Aunque en algunos casos el trabajo reflejado no fue el esperado, esta investigación sirvió para que aquellos que tuvieron falencias mejoraran en su proceso y sacaran a flote todas sus capacidades. No nos queda más que agradecerles por recibirnos en sus ambientes de formación y desearles un año nuevo lleno de éxitos. Nos vemos en el 2014 con más PSI Project Scene Investigation. ¡Gracias!